Para los padres interesados en un teclado para sus hijos que funcione con computadores o incluso con tablets como en este caso con el iPad de Apple pues se encuentra este teclado, si ustedes lo ven pues en primera instancia tiene un diseño bastante entretenido para los más pequeños tiene teclas grandes, tiene un diseño en su parte exterior bastante interesante y tiene una manija acá que me permite llevarlo a cualquier lado me permite cargarlo o le permite a un niño cargarlo y llevarlo a cualquier lado es de goma, tiene toda esta parte, es de una goma que se siente bien resistente, bien durable y a prueba de agua entre sus teclas pues está todo cubierto de esta protección lo que permite que en el caso en el que algún niño deje caer algún producto, algún líquido entre sus teclas pues se pueda remover fácilmente también en la parte de arriba tiene algo que detecta que sistema operativo se está usando si es Windows, si es Android o si es Mac se conecta a través de tecnología Bluetooth o sea con cualquier dispositivo que maneje esta tecnología se puede conectar y se puede manipular pues entonces es esta novedad que están presentando aquí en el CES 2014 un teclado para dispositivos móviles, portátiles, tablets que se puede entregar a un niño sin temor a que lo vaya a dañar gracias a ti 2 Un lerdo 2 4 5 6 2 7